Ya empezó mi mamá a hacer aquí mojarras empapeladas, va a ser como 6 o 7 ahorita. Aquí tiene todo lo ya preparado, lo que va a ocupar, la cebolla, le va a poner una hoja de lechuga, jitomate y pasote, tiene de dos tipos de cebolla porque le va a poner así como poquita de una y poquita de otra y les va a poner también, les pone mayonesa así untada, ahorita les va a enseñar ella como es que las hace, mayonesa y mantequilla. De mantequilla adentro. Sí, y ella ya tiene la primera y aquí tiene chiles verdes porque va a ser también una salsa y aquí ya tiene la primer mojarra ya empapelada. Tienen más chiles asados porque aprovechando va a ser mucha salsa para tener para mañana porque esa se acaba de verdad muy rápido, menos de dos días ya no hay salsa. No, ya que alcanza esta mañana se va a acabar de ese huevo. Sí, pues. ¡Oh, my God! Ya está sacando los chiles. Vamos a ver de aquí. Ya están los chiles asados. Ya también ya. Ahí están ya. Con eso está suficiente, yo creo. Para una buena salta bien picosa. Sí. A ver, mira. le monto. Bueno, cada quien tiene su gusto y su estilo de preparar cada quien su comida, pero aquí por este lado es estilo guerrero y a mi estilo, como yo las hago. Y ya le puse sal, mayonesa, mayonesa. Ahora la vamos a rellenar de adentro. Ya están lavadas y todo. Ya ahora le vamos a poner la sal adentro. Sal para que le dé sabor. Ahora le voy a poner lo que es el pasote para que le dé sabor. El pasote. Le voy a poner un pedacito de mantequilla. Ya le puse la mantequilla, sal, mantequilla, pasote, cebolla morada y cebolla blanca y jitomate. ¿Qué? Mayonesa. La mayonesa por fuera. Ajá. Y otra ramita de pasote. Como ya le puse más, ya nomás le pongo más poquita. Ya está así. Ahora le voy a poner una rebanada de lechuga para que no se pegue en el aluminio. Ya está. Ahora a envolver. Y así es como ella las envuelve para que en el momento que las tiene en el comal no suelte agua o en el comal jugo de la misma mojarra y de lo que le pone adentro. Ajá. Sí, me gusta hacerlas mejor en ese comalito de luz. Porque este... Yo no sé más que hacerlas en la estufa. Y como no tengo este... charola para hacerlas en el... también se pueden hacer este en el horno de la estufa. Pero yo no tengo la charola, y voy a hacerlas así es que, por eso las hago en el comal. Aunque sí estoy, te quiero comprarme una charola para la estufa de aluminio para cocinar ahí. Y las cierro así para que se abra así como un platito. Y en el momento que se las comen. Y las pongo primero del lado de este donde va la... donde va la parte donde se cierra. Esta, primero la pongo hacia abajo para que no suelte como todavía está cruda, para que no suelte tanto el jugo y ya conforme se va cociendo la volteo hacia acá para que todo el jugo que suelta la mojarra le vaya quedando en esta parte de abajo. Como platito. Dale, para que quede como platito el alumno. Diez o quince minutos por cada lado ya quedan bien cocidos. Como llevan el aluminio les resguarda mucho lo caliente y se coge más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!